Y yo voy a taggear a dos personas, en primer lugar voy a taggear a Johnny del canal Carpi Cinema Muy buenas a todos Carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo un tag al que fui nominado como habéis visto por Adriel Wolf Es el tag del Funko Pop, antes de comenzar bueno le mando un abrazo a Adriel y en fin gracias por esta nominación He tardado un poquito en hacerlo porque estaba esperando a tener algunos Funkos y ahora que ya tengo varios pues puedo hacer esto mejor Por otro lado deciros que si queréis pasar por su canal y ver el contenido que tiene que es bastante guapo Tenéis el link en la cajita de descripción aquí abajo, ahora si comenzamos La primera pregunta es ¿Cuál es tu Funko Pop favorito? La verdad es que tengo bastantes Funkos favoritos pero me voy a quedar con este de aquí Es uno de los últimos que he recibido, es el Pennywise de la nueva película Date Y me gusta básicamente por los detalles que tiene, lo de los dientes, el pélalo Goku y demás No sé, es uno de mis Funkos favoritos, el último que he recibido y sin duda es uno de los que más me gustan actualmente La segunda pregunta es ¿Cuál de tus Funko Pop te gusta menos? Y en este caso lo tengo un poquito más claro que el que más me gusta Y es el Michael Myers Y es el que menos me gusta más que nada porque es más simple A comparación con los otros Funkos que tengo me parece un Funkito que es más simple que los demás Pero en fin, me gusta obviamente porque lo compré Pero quizás es más simple que el resto La tercera pregunta es ¿Qué Funko es el último que compraste? Bueno, el último que compré todavía me tiene que llegar Pero uno de los últimos que compré y que he recibido es este de aquí Y es la Carrie de la película original de Brian de Palma Esta de aquí Que me gustó muchísimo cuando lo vi Y como, bueno, es de terror, pues dije, para mí Este es de los últimos que he comprado y que he recibido La cuarta pregunta es ¿Qué Funko te gustaría tener y ves imposible? Pues uno de los Funkos que me gustaría tener Que fue retirado y por lo tanto ahora ya no lo puedo conseguir Es el de Metaluna Mutant Por si no sabéis cuál es, os voy a dejar una imagen de ese Funko Y lo conozcáis Este en concreto me hubiese gustado tenerlo Pero creo, no lo sé, creo que actualmente está retirado La quinta pregunta es ¿Sigues algún orden de compra? Pues la verdad es que sí Y es que por ahora solamente me estoy comprando los Funko Pops Que son referentes a iconos de terror o a películas de terror Porque es la colección de Funko que yo me quiero hacer De hecho, los dos únicos Funko que no tengo de terror han sido regalados El resto, todos los comprados por mí, son de terror Así que ese sería mi orden Primero doy prioridad a todos los Funkos que son del género de terror Pero luego si hay alguno que me pueda interesar lo compro Como por ejemplo el Rafiki con Simba Bebé Que sí lo tengo pedido Sexta pregunta ¿Qué es lo que más te gusta de los Funko Pop? Pues bueno, de lo que más me gusta de los Funko Pops es que son bastante chulos Eso está claro, eso creo que es lo que nos gusta a todos El tamaño, por ejemplo, es un tamaño que no es muy grande Por lo menos los de los Funkos normales Ahora están sacando Funkos más grandes Pero los de los normales no son muy grandes Ocupan poco Y la verdad es que todos juntos quedan muy chulos Y poderte hacer una colección de lo que sea Y en mi caso Terror, como he dicho antes Algunos se lo harán de Star Wars Otros de cualquier otra saga Tenerlos todos juntos queda bastante chulo Yo creo que el diseño que tienen estos Funko Pop Es lo que hace que tengan tanto éxito Bueno, el diseño y que prácticamente hay Funkos de casi todo Así que yo creo que eso es lo mejor que tienen El diseño, el tamaño y que quedan bastante chulos La pregunta número 7 es ¿Los exhibes con caja o sin caja? Bueno, yo los exhibo sin la caja Porque creo que así se ven mejor Lucen mejor Que dentro de la caja pues están como tapaditos y se ven menos Pero las cajas las tengo guardadas Y están todas las cajas detrás de ellos Pero en fin, lo que es expuestos están sin la caja Siguiente pregunta ¿Qué Funko Pop no tendrías nunca? Y en este caso creo que hemos coincidido Casi todos los que hemos hecho este tag No tendría nunca el Funko Pop de Justin Bieber ¿Dónde los tienes colocados? Sería la siguiente pregunta Bueno, yo los tengo todos en un mueblecito Es un mueble que está preparado para ellos Y voy haciendo un juego con ellos y las cajas Tengo una primera hilera de Funkos Detrás hay una caja Encima de esas cajas hay más Funkos Y así voy haciendo pisos Y es como los tengo colocados La siguiente pregunta es ¿A cuál le tienes un cariño especial? Y bueno, no es porque sea de Chucky Pero le tengo un cariño especial a este Y es que lo compré en el festival de Sitges del año pasado Y fue la primera vez que fui al festival Y lo compré allí Y la verdad es que me trae muy buenos recuerdos Más que por el personaje en sí Es por los recuerdos que me trae el personaje Y este, pues obviamente le tengo muchísimo cariño La siguiente pregunta es ¿Cuál es tu Funko Pop más valioso económicamente? Y justamente es uno que he mostrado antes Es este de aquí Que actualmente está en 37 dólares La siguiente pregunta es ¿Cuál fue el primer Funko que te regalaron? Y el primer Funko que me regalaron fue este de aquí El gran gigante de hierro Que me lo regaló precisamente Adril Wolf Y me encanta Me encanta este Funko Además fue de los primeros que tuve prácticamente O sea que todo a la vez Y es genial Me gusta mucho ¿Cuál fue el primer Funko Pop que regalaste? La siguiente pregunta Y si no recuerdo mal Se lo regalé a mi colega Rubén Carciller Y fue el Ace Ventura No sé si fue el Ace Ventura o el Predator sin Máscara Pero uno de los dos Fue el primer Funko Pop que regalé La siguiente pregunta es ¿Qué variante de Funko Pop te gusta más? Los que se iluminan por la noche Los cromados Bueno Yo la verdad es que en esto Los Funko Pop soy bastante simple Por ejemplo Me gusta uno de estos así normales Los cromados están muy guapos Tengo que reconocer Pero los que son por ejemplo De un solo color Como suelen ser los de Los que se iluminan por la noche No me gusta A mi me gusta que los Funko Pop tengan color Tengan detalles y demás Y por eso mismo me quedo más con los Los vinil Funko Pop y todo esto Que me gustan más Pero si tuviese que elegir Alguna variante diferente Serían los cromados La última pregunta es ¿De qué te gustaría que hubiese Funko? Y este Funko que voy a decir No sé si existe de verdad Pero creo que no Lo que he visto por la red Es custom que se ha hecho la gente Sobre este personaje Y es el de la máscara de Jim Carrey Como digo no sé si de verdad existe ese Funko He estado mirando en sitios oficiales Y no aparece Pero en internet se puede ver Que hay gente que pone Que ha hecho custom de otros Funkos Para crear su propio muñeco de la máscara Como no sé si existe de verdad Pero creo que no Uno que me gustaría tener Aunque no sea de terror Es el de la máscara de Jim Carrey Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el tag del Funko Pop Al que me nominó Adriel Wolf Yo no voy a nominar a nadie Dejo una nominación abierta Y el que quiera hacerlo Que lo haga Le podéis decir Cuáles son las preguntas por privado Y os las enviaré Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dele like, comparte y suscríbete Para más vídeos ¡Adiós!